Ha sido publicado en todos los sitios, portales y revistas especializadas del mundo como el protocolo de seguridad de las redes Wi-Fi tiene un mecanismo de descifrado que le permite a expertos informáticos poder tener acceso al histórico de conexiones, a nuestros routers, a nuestras contraseñas, todo esto teniendo un conocimiento especializado en seguridad de redes móviles. De inmediato la buena noticia es que esto solamente es posible con una gente que esté en la misma cobertura de nuestra red Wi-Fi y que sea un conocedor o un experto informático, por lo tanto no todo el mundo está en capacidad de descifrar la falla. La primera recomendación es que usted solamente navegue en páginas en donde antes de la dirección web, donde está el HTTP tenga una S, que eso significa Security, es una conexión segura. Deténgase a ver que cuando usted esté navegando en Internet, en el explorador, por eso hacemos ese acercamiento, en la ventana de navegación tenga la S al final de Security, HTTPS. En ese usualmente nos concentramos en la dirección que va después, que es el www.el lugar o la página que uno está navegando. Es la principal recomendación porque la falla de seguridad no permite tener acceso a páginas que estén bajo este protocolo de seguridad de conexión a Internet. sitios web seguros como PayPal, Amazon, las principales instituciones financieras tienen después del HTTP la S, ahí ven en rojo cuando no tiene la S, en verde, como una señal de que es recomendable que naveguemos cuando tiene la S, es la primera recomendación. Adicionalmente, elimine la opción de guardar o almacenar la contraseña. Usted sabe que cuando usted navega en Internet y usted va a su cuenta de correo, va, por ejemplo, a su cuenta de banca electrónica, uno usualmente elige la opción que salva o que guarda la contraseña para uno no tener que volver a colocarla. No es bueno en este momento tenerlo así por esta falla de seguridad. Se espera que en los próximos días todas las empresas que venden router, que son los equipos con los que se transmite el Internet inalámbrico, hagan una actualización. Usted tiene que descargar esa actualización para estar seguro. Y las empresas, los bancos sobre todo, están en un momento muy crítico porque los delincuentes informáticos especializados se van a acercar a estas redes Wi-Fi y podemos tener casos muy lamentables. Y por eso no hemos querido entrar en detalle de cómo descifrar la vulnerabilidad porque no vamos a propiciar el delito electrónico. Lo que estamos haciendo es advirtiendo que usted tome las medidas y que las empresas e instituciones también estén bien alertas.